El control interno permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción, haciendo que la gestión de las entidades públicas sea más eficiente y transparente, lo que nos permitirá brindar mejores servicios a los ciudadanos. El control interno es un antídoto contra la corrupción. Los pasos que debe seguir cada entidad para implementar el control interno son El titular y los directivos de la entidad deben suscribir un acta, comprometiéndose a implementar el control interno dentro de su organización, conformar el Comité de Control Interno, que se encargará de sensibilizar, capacitar a directivos y personal de la entidad y difundir mejoras continuas del control interno. La entidad debe realizar su propio diagnóstico de control interno, identificando mejoras y riesgos, elaborar un plan de trabajo en base a los resultados del diagnóstico, precisando acciones, responsables y plazos. La entidad debe ejecutar su plan de trabajo. Gestionando procesos y controlando riesgos La entidad debe evaluar su avance en relación a lo planificado y emitir sus propias recomendaciones de mejoras. La Contraloría brindará los lineamientos y evaluará el funcionamiento del control interno que ha implementado la propia entidad. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para lograrlo, Miguel, el alcalde, los funcionarios y demás colaboradores de la municipalidad tendrán que aplicar la fórmula AAA. ¿En qué consiste esta fórmula? Muy fácil. En el autocontrol, la autogestión y la autorregulación. ¿Qué resultado obtendremos al aplicar la fórmula de la AAA? Con el autocontrol, Miguel desarrolló la capacidad de evaluar su trabajo por él mismo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones. Con la autorregulación logró que la institución mejore su capacidad para establecer las reglas internas y evaluar los procesos y tareas que le permiten hacer más eficiente y transparente sus acciones. Con la autogestión, la institución hizo que Miguel, el equipo de logística y las áreas usuarias optimicen sus capacidades de interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa y operativa del proceso y de la entidad. Sigamos el ejemplo de Miguel y de su municipalidad. Implementemos nuestro propio sistema de control interno para prevenir y evitar la corrupción. Recuerda que el control interno empieza por ti y que cada uno de nosotros cumple un rol fundamental en esta tarea. Control interno. Comprometidos con una gestión pública más eficiente.